MetaFest La batalla en el mundo virtual va a comenzar Descubre más de 80 figuras para coleccionar Elige tu clan y que empiece la batalla MetaFest Los rockers nos atacan ¡A por ello! Y además, crea y amplía tu mundo con los troncos No dejes ningún fel escapar MetaFest ¡Únete a la batalla!